Vamos a comentar esto porque está interesante, ¿vale? Es una especie de top hecho por esta página, esta librería de, bueno, pues eso, de anime, bueno, mejor dicho manga H Y nos han sacado una lista de personajes más profanados del anime y creo que videojuegos también, creo, no lo sé seguro Así que vamos con esto, vamos a ver qué tal y después tenemos más cosas, ¿vale? Vamos sobre todo a centrarnos en los top 10 porque los 25 estos, bueno, los de 25 al 11, pues no hay más que necesitarlos, nos da un poquito más igual Pero hay muchos del anime este de Touhou Project, muchísimos, pero muchos, es decir, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 8, me parecen una bestialidad Este, creo que, si no me equivoco, este anime, espérate, este anime, ¿cuál es, tío? Este anime, ¿cuál es? Me quiere sonar el nombre, pero... ¿Esto es un anime o es un manga? ¿O es un videojuego? Pero de este... Ah, vale, 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 ok, creo que ya sé cuál es, pero hay mucho sobre este, la verdad Si se aparta la mosca, pesa La verdad es que hay muchísimos, pero bueno, vamos a entrar ya en el top 10, que es lo interesante de verdad Así que vamos a comentar aquí el top 10, que es lo verdaderamente curioso ¿Vale? Primero estaría, en el número 10, estaría Rey Ayanami, Evangelion Esto lo puedo medio entender, porque al final Evangelion es un anime relativamente viejo Ya tiene su tiempo, tiene sus phantom detrás Por lo tanto, es normal que esté Aquí también tenemos a Cell desde Fate Sí, también es normal, pero aquí tenemos un personaje curioso Y es que Shinji está el octavo, por primera, está por encima del Rey Lo cual me parece curioso Y supongo que Shinji estará tanto, porque harán bastantes... Bueno, eso, harán bastantes doujinsis de ese estilo De, pues, Shinji con Rey, o con otro personaje que veremos más arriba Pero me parece muy curioso que Shinji esté tan arriba, la verdad Me parece curioso, la verdad, siendo sinceros También tenemos aquí otro de Toho Project Que la verdad, este personaje creo que parece bastante ilegal, siendo sinceros Así a primeras, y la verdad es que no sé, esta página lo fiable que será Pero que, no sé, ya digo, es que hay personajes que yo me esperaba que iban a estar Y no están Ya digo, este personaje parece muy ilegal Después tenemos a esta, que también de este anime Lo cual me parece curioso Ya tenemos, ¿cuántos llevamos? 10 Y aquí tenemos Asuka También está Asuka de Evangelion Lo cual me parece muy, muy curioso Que también esté Asuka, ya digo Supongo que Shinji estará el octavo Porque habrán, la mayoría serán con Asuka Y serán con Rey Entonces es bien normal que esté Shinji Aunque me sorprende que Shinji esté por encima de Rey Pero bueno, FBI, efectivamente FBI Porque aquí parece que hay muchas cosas ilegales Ya digo, otro de Toho Project Esto de Produce de Idol Master Yo de tema idols conozco muy poco Pero aquí está, número 2 Pero es que aquí hay otro tío en el número 2 Lo cual me parece curioso Y por último estaría esta Supongo que será esta la rubita Y la verdad es que me parece Curioso, ¿no? En plan que, no sé, que esta página No sé qué contenido tendrá esta página, ya digo Pero que no haya personajes como Bulma Android 18 de Dragon Ball Estos personajes que la llevan Joder, que tienen sus años Tienen su fandom detrás Y tienen su fandom también para cosas eróticas Porque al final El erotismo, la Rula 34 Todo esto, seamos sinceros Vende, tiene su fandom detrás Y me impresiona muchísimo Que no haya personajes como Bulma O personajes como Pues eso, el Android 18 O personajes de Naruto O personajes de este estilo Me impresiona mucho Vanat, has reventado la rodilla ¿Qué has hecho? Bueno, sea lo que sea ánimo Y que no sea nada grave Que reventarse la rodilla Es muy jodido Pero ya digo Me parece un top muy curioso Por primera Porque está Shinji el octavo Lo cual yo creía que iba a ser un top Básicamente de mujeres Porque es así Es lo más consumido, obviamente Pero no, está Shinji Y está este tío La Sunade también Personajes así Yo esperaba que iban a estar Pero no están Lo cual, ya digo Me parece muy curioso No sé Curioso, ¿no? El mundo te sorprende Hasta el mundo del H Te sorprende La verdad Es curioso Ya digo Es según esta página Seguramente si Cogiéramos todas las páginas Del mundo La cosa cambiaría mucho Cambiaría Pero muchísimo Porque había personajes Como por ejemplo Los que ha dicho Pain de Hinata Bulma Mil Chichi Todo eso Es que Estarían Estarían seguro Porque es que es eso Son personajes que llevan Mucho tiempo Y sí Lamentablemente No sé Es un top curioso Ya digo Quería comentarlo por eso Porque me ha resultado Curioso Y sin más Vale Ahora tenemos Bastante